Te ha tocado el pecho de sante dolor Conseguiste que vuelvan los infiernos Nunca cobrandiste ese amor Preferiste andar jugando con fuego Puedes hervir sin darte cuenta Que esta vez doliste de verdad Puedes matarme como quieras Y romper mi mundo una vez más Ya jugaste con mi corazón En joderlo todo Siempre fuiste abuela No finjas que te duele el adiós Ya saldré de aquí Pero a mi manera No existe droga en este mundo Que consiga calmar este dolor No quedan soleros más profundos Para hundirme con mi corazón Ya he tocado el pecho de este dolor Concediste que vuelvan los infiernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!